Soy Crazy Jule y a continuación voy a narrarles un fragmento de relato extraído del Códex Custodes. Está relatado desde la perspectiva de la historia del Imperium y muestra cómo un individuo, más allá del poder que tiene como un Custodes, puede cambiar las tornas de una batalla inspirando en sus compañeros valor, fuerza y voluntad. Este relato se llama Kallaxor. Cito. El Capitán Escudo Asturias Kallaxor tomó el mando por primera vez durante la última gran batalla de la herejía de Horus, el asedio de Terra. Fue Kallaxor quien mantuvo la escalera de iluminación sin ayuda contra los soldados traidores del noveno de los guardianes de Terra. Fue él quien levantó el ánimo de la infantería pesada de Gospedor, con su inspirador ejemplo de valentía, y quienes los lideró para reconquistar el domo de los arquitectos de manos de la legión de los hijos de Horus. Uniendo fuerzas de fraternidad con los compañeros de la Guardia Custode, fue Kallaxor quien finalmente condujo a los guerreros a su destrucción, y quien además derribó al titán Warhound traidor Chacal de la Diformidad. Estas heroicidades fueron suficientes para que Kallaxor fuera promocionado en medio de los fuegos de la batalla al rango de Capitán Escudo, luego de lo cual lideró tres contraofensivas sumamente exitosas más antes del fin del asedio de Terra. Renombrado por la agresividad controlada de sus tácticas, Kallaxor se ganó muchos más nombres en los siglos siguientes. En Tade derribó al demonio, conocido como Togralatrax, y previno que el azote supurante fuera liberado en Terra. Durante la batalla por la fortaleza estelar Magnificencia, el Capitán Escudo Kallaxor se enfrentó espada con espada con el herético Cantor de Miserias, antes de montar en su motocicleta Reacción y liderar un grupo de Pretores Vertus para acabar con la amenaza traidora. Además, fue la espada de Kallaxor la que acabó con la amenaza de la asesina corrupta Shae, antes de que ésta pudiera acercarse a cien millas del Trono Dorado. Cuando finalmente el Capitán Escudo cayó en batalla en el mundo muerto de Pallatrix, su fuerza de voluntad lo mantuvo con vida el tiempo suficiente para ser enterrado en el sarcófago de un Dreadnought, convirtiéndose en el venerable anciano Kallaxor. Kallaxor asumió su nuevo rol entre los 10.000. Actualmente Kallaxor es tanto una máquina de guerra viviente como un consejero estratégico entre las filas de los adeptos custodes. Fin de la cita Creo que en este relato es interesante cómo se muestra no solamente la fuerza de un custode, sino la influencia de un buen líder, la influencia de la voluntad y de justamente dar el ejemplo a través de la valentía y cómo esto inspira a los demás, incluso entre los guerreros más épicos de Terra, como son los custodes. Creo que este tipo de historias nos inspiran de alguna forma sin importar cuál sea nuestro estatus o nuestro nivel de influencia. A veces mostrar valentía puede inspirar a otros y puede cambiar las tornas de muchos aspectos de nuestra existencia. Pero me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan al respecto de esta historia o qué sacan como conclusión en los comentarios. He sido Crazy Jules, Harder Can Goal y nos veremos la próxima. ¡Gracias!